Señorita más mínimo, 142 nada, 143 nada, 144, la independencia de los países randinos. Uy, la niña está tirado. ¿Qué es este tipo? ¿Mala gente qué es este tipo? ¿Y a las cuatro? ¿Qué cosa? Señor Paredes, usted está ahí, pintado en la pared, ni siquiera ayuda. ¿Cuántas? ¿Cuántas estupideces? Ah, las pidas. ¿Hay un tipo de mala gente que está lanzando aquí? ¡Es un estúpido! Y se acuso a ser mala gente. En su conciencia tiene que ser tú eres. Oye, te pego en tu buen grito a este tipo de mala gente que eres. ¿Qué te pasa? ¿Qué te me vienes a cargar? ¿Qué eres un tonto? Bueno, ¿sabes qué? ¡Párate la yña más! ¡Párate la yña más, eh! ¿Qué te me pido a la cara de tonto? ¡Párate la yña más! ¿Párate la yña más? ¡Viva! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, si sabes! ¡Mejor que has dejado a ver! Ahora, ¿qué es lo cual es? Uno, otro, otro, cinco, ¡Láptenme aquí! ¿Que tú quieres? Luego va a salir el señor, que es el que se trae guardando el gobierno, así lo es. ¡Que siempre lo va a hacer! No se va a juntar, no va a ser correcto, no va a ser conveniente. ¿ mega? ¡¿Dексivo para la gente trabajando todo?! ¡Dicean, señor brañillo! ¡Qué 120! ¡Erecuentemente, 30 de Dios, Señor! ¿Cantos hay, señor brañero? ¿Se dan cuenta los 155? י ly ¡ preparations!